¡Parece y Shorts! Y empezamos, modafaka No por el coño, pe Bully, muevelo Bully, tu guapa, voz Bully, no escuchaste Bully, Bully, no escuchaste Bully, Bully Ok, esta risa Interesante, este video lo subiré para mi canal o no lo subiré para mi canal Mira, donde vas Jackie Vente para un beat, vente para mi Quiero comprar con pociones y manada, papá Oíste Dime Este video lo subo para mi canal Si la ganamos, si Vente, vente ¿Qué fue? Espera, espera, espera ¿Para qué acabamos de matar? No, todavía no, si vas a tomarme lo frío Gente, nosotros somos los asesinos, gente Espera, mira, Bully Bully Bully, pégate más Pégate más, porque por ahí te pueden ver ¿Qué coño haces, marito? Vamos a escuchar radio Para escuchar el Weibo Sí, Alicín Dale, pégate Eres mío, Alicín Doscientos setenta el pin, damas y señores Dale, dale Métel en Alicín Métel en Alicín Corre, corre, corre No hace nada No hace nada Son puras bulla Todavía no lo han aprendido A ver, a ver ¿Qué? Loli Mira, mira, me meto para el otro arbusto porque ya sabes que estás ahí Vente, que eso no hace nada Son puras bulla Ah, huevo, Bully, pues Lo que hicieron fue correr Sí, sí, él es dios, marico, él es dios Mira, este marico se fue para... Este marico se fue para... Este marico se fue para... Se iba a jungliar Este marico... Ah, aquí está el panteón Ya le tocó a la... Ya le tocó a... Mira esa verga El asesino con... Trágatelo El asesino con intención nocturna ¿Qué bola? ¡Hola! La atitud, esa la atitud, Ani Esa es la atitud Si, perricho Mira, esta pila con el Lee Sin que nos ha ido pa'l coño, eh Jejeje Si, es marico Caballito, no te pongas la onda, te estás jugando He confiado porque tenía... Ay, marico, te cargaron fue a ti Sí, sí, sí ¡Ah, Lee Sin! Ven acá, Lee Sin No le pego, no le pego Ay, no le pego, yo tampoco Ay, marico, no le pego Lo que está más gay del mundo, lo tengo yo No le pego No le pego Ahora sí se fue ahí, Lee Sin Ahora sí se fue ahí, Lee Sin Míralo ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Ay, coño a su madre! ¡Ah, Lee que te catea en cuatro! ¡Ah, voy a morir! ¡Ya, espera que se te recaló! ¡Dale, dale calor, dale calor! ¡Ulzo! ¡Espera que se te recaló! ¡Dale calor, dale calor! ¡Ulzo! ¿Dónde fue? Venía en cualquier momento Porque tipo fue contra la cola ¡Ulzo! 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 Hay gente que te va a lanzar la vaina para acá, seguro Sí, sí, usted me arrastra a mí de repente también ¡Nueve la madre, no jodas! ¡Oh, marico! ¡Ese bicho es level 4! ¿Cómo ha subido tanto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Panteón, mierda! Te puso a musla por ahí porque la Mumu no apareció todavía No vale, el panteón está en top No vale, el panteón es level 4, segurito le ayudó a Mumu Pero Mumu tampoco está hasta el nivel 1 O sea, lo ves level 1 porque no ha salido más Cuando salga debajo del nivel 5, está ¡Ah, huevo! No jodas No, no, tampoco así Que no me subes, que no me subes No lo asustes Si le baja más la vida, yo me la subo ¡No, Lichy! ¡No me llego! ¡Ay, Thresh! Si te mueves de ahí, papá, lo que te va a pasar Te toca la mano que me hace la cuna Y el Lichy, ¿cómo que se fue para el coño, eh? ¡Mira, huevo! ¡Salud, Rastra! ¡Vente, vente para acá! ¡Vente para acá, para acá! ¡Tienes que venir! ¡Vente, cagado! ¡Vente, cagado! ¡Yo no estoy cagado, chamo! ¡No, no, tú no! ¡El Thresh! ¡El Thresh! ¡Ah, bueno! ¡Tapila, eh! ¡Está cagado! ¡Que no se viene! ¡No se viene! ¡Llegate, pues, Thresh! ¡Llegate para acá, menor! ¡Un beso! ¡Vente! ¡Loké! ¡Lokigua! ¡Papi, salve! ¡Huevo! 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 ¡No jodas! ¡Muete malico! ¡Muete malico! ¡Muete malico! ¡Muete malico! ¿Por qué te metiste? Pues ya así. ¡Déjalo hasta la torre! Te estoy diciendo! Yo sé que te metiste la torre, ¿por qué te metiste entonces? ¡Muete caliente! Me agarró la torre, no jodas, que yo llegaba hasta ahí, yo estaba normal ahí, pero después me jaló maravilloso. Míralo, míralo, míralo. Uh, vente, chiquillo. Eres mío. Vente, 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 vente. Que me lo llevo, si se equivocan me lo llevo él también. Tú estás loco, tú estás loco. Sí estás todo vale. Siempre que me traigan los niños. Lo que hay, lo que hay. Estos valerosos, no. Del lado. Vente para acá, porque quiero palmear un poquito. Marico, vente de ahí, huevón, vente de ahí. Lado, te di, ¿sí? Sí, papi, eso es, chale. El traje te va a buscar, a ti te va a matar, el huevo que te va a agarrar, que te va a agarrar, que te va a agarrar. No hace nada. Que te agarra, que te agarra, si te llega a matar, me va a que te haga el arrijo. No pasa nada, menor, que estamos desactivos con la... No, 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 no. No, 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 no. Estás pasando todos los poderes. Métete. Métete. No, pulsa arriba, pulsa arriba, Luichito. En la esquina hacia arriba, como tú vas con tu teléfono. Ay, métete. ¡Aquí, güey! 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 ¡Que me matan, puto loco! ¡Bien! Deberías poder matar a Carly, sí, ¿no? ¡Mata, marito! ¡Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Un toque le tienes que dar, marito. ¿No me la buena? Oye, mamá, me van a matar. Ja, 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 ja. ¡Vamos! Ya va bajando el bully con todo. Me iban a comer. ¡Ahí va, ahí va! ¡A la flecha! ¡Ahí no puedo, no puedo! ¡Qué flecha, chul, coño! ¡Qué hueón es ese, chicos! ¡El goón te la jodó! ¡Qué hueón! 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 ¡Vente, bullies! ¡Dale, peñazo, al Lichince, que todavía está ahí! ¡Vaya, menor! ¡Vente, amigo! ¡Vente, bullies! ¡Qué hueón! ¡Este marito me viajó con nueve de vida! ¿Por aquí? ¿Quién te va, Marito? Te miento que la mamuda debe venir por ahí. ¿Quién te va, pero ahí para ver, venga? ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Quítate! ¡Va, tú! ¡Te estoy hablando a ti, mamá, huevo! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Si quiere, te va! ¡Salté, te voy a encontrar! Me recupera y vuelve a bajar. Quítate. Dale, pues, voy y vengo. Sí. No, aquí arriba, aquí. Solo, solo. Me meto por los rush, push, push. Voy para allá, voy para allá. Nadie, nadie, tranquilo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Marico, se hace así. ¿Cuál es eso? Hay que lanzar. Hay que lanzarte ahorita, ¿no? ¿Quién es? Me traigo. ¡Ay! ¡Qué tremendo, por favor, rey! ¡Dame, dame, dame! ¿Para dónde? Porque Lani no dijo nada. ¡Porque Lani no está acá! Dale, dale, mátalo, 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 mátalo. ¡Oh, Dalol! Me teletransporto para allá y los ayudo. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, no me puedo teletransportar! ¡Chupoca, chupoca, chupoca! ¡Qué coño de la madre! ¿Ustedes pueden con ella? ¡Puño, no! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Puño, pesto! ¡Quiero comer avena! ¡Ahí lo mandan, ahí lo! ¡Chupoca, chupoca! ¡Ahí lo mandan! ¡Ajá, que te siga! ¡Puño, dale! Le quitaron la rocha a Bully, vale. ¡Estás con Bully! ¡Atene a ese Magdito! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡No le pegué! ¡No se lo puedo, no, boda! ¡No, boda! ¡No, boda! ¡Tiene que ser gran! ¡Ari, no, no! ¡No, no, no! ¡No juego ni huevos! ¡Chamos! ¡Esto por no se vale! ¡En serio! ¡Yo ando 8, 5, 11! ¡Marica, por Dios! ¡Yo estoy 5, 5, 13! ¡Los trajes, métanme! ¡Ay, marica, por Dios! ¡Este traje que iba tu hueón! ¡Yo ando 11, 16, 16! ¡Ando 11, 16! ¡Habalita loca! ¡No jodan! 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 ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Dale! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡Yo aún así me quedo aquí, en la hoja! ¡Estoy más loco aún! ¡Yo recomiendo que vayan a ir! ¡¿Sabes que eres loco?! ¡Yo recomiendo! ¡No sé! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Está viviendo todo! ¡No! 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 ¡No jodan! ¡125! ¡Este, vete, vete! ¡Vete, pero vete, pero vete! ¡No! ¡Ya estés mariquero! ¡No jodan! bolita aquí. Necesito vida, necesito oro. Necesito oro, no me quiero ir. Mira, ya sale el dragón. Vamos a matar el dragón rapidito pues. Si es que aparece. Vamos a esperar aquí en este mod primero porque nos van a seguir. No, 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 apúrense. Yo espero en este mod. Vale, mientras más rápido lo matamos, mejor es. Apúrense, sigue por aquí. Aunque van a tumbar a mí. Síganme, corta la espalda para yo ir de cebo. Anda, vete para allá para mí. Mírenme, soy un cebito. Mírenme. No me persiguieron. Eso, campeones. Mira, intercepto por aquí. Sí, 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 ahí está. Pero yo para allá atrás. Claro, perrito. De vida, de vida, de vida, de vida. Me mata, que me mata, que se supo, dale, que se supo, dale, que se supo. Dale, marico, las lagrimitas de la mus, ¿qué más? Ya yo no tenía vida. Sí, marico, esas lagrimas. El coño me quitó todo ese poco de vida. Pues los hermanos me habían quitado vida. Ya yo no tenía vida. Dale, que no quedan dos, dale, que no quedan dos. Yo le usé ulti. Por favor, los que tengan ulti, vayan adelante. Ninguno tiene ulti. Si uno de ustedes se espera ahí bien de pinga cuando estén con ellos, no se echan mucho para atrás. Yo llego con el ulti. Dale, 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 dale que voy sobrado. Dale, 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 dale. Coño, pero el boli se quedó. Boli, métete, boli, boli, métete. Boli, boli, métete. Mira, mira, un oso de fuego con un oso de hielo, dale, pégale, pégale. Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo Dale, 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 que se ha local que no eras Yalmita y pues te voy a caer a ti Vente papi, vente Ay, lisa Vengase Ay, usted es que no era Ay, loco No importa, no es la misma baile y yo he votado, yo todavía no llego, no tengo teléfono camuflajeo aquí con los millón y me voy me va a matar más la Mumu me va a agarrar y mira como me busca ¿sabe cuándo me va a agarrar? con 88 de defensa, 105 de defensa mágica y 4.112 de vida yo no me puedo meter en la torre ni acercarme ay 3, se echa para acá coño, coño, coño peguele, 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 si lo mata, si lo mata no me arrecho porque... yo llego panteón no tiene vida, panteón es papel, es papel, panteón es papel si, es papel pero... si, pero estoy esperando que caiga eso, salió no vi que había lanzado el ultimo que burde loco tengo, tengo, tengo el ultimo que barbón, marico no vamos para barón barón, sería calidad bueno, dale pues, lleguense ahí, yo me caigo encima boli, boli, vamos a que nos vean dale, el que llegue primero le caigo encima listo vente, vente ahí va ahí va mira que es muy fuerte ese escudo, eh ariko, burde pro, weón dale, que tengo 409 de maná, dale de poder de bebida, perdón 400, pobre, no te he visto te vas a llevar tú, pues diles mi vida señores me están quitando a mi, que jode, porque me pegan el mapa por pena, huevo ni huevo marico la joda no le pare en bola 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 suño de su madre, y todavía que no mato a nadie en esa vida forever miren esa vida de ese ching chico que bola, mas que el bullion, esos que estan que que bola por 100 era mio marico, no, yo lo iba a matar ah no, no me hace un huevo ah no, eso no me hace un huevo no me hace un huevo huevo no huevo mio quien me sigue por favor yo, aqui estoy contigo el bullion tiene 4100 mira, mira mi can a mi todavía me falta un traje de vida y tambien me falta uno cuanto es tu cooldown para el ulti tuyo 70 segundos por que no vamos por decir que esta ahi como dios manda y que era nada mas personas porque esta bajo torre y no le puedo meter yo solo no ya tengo ulti ya vamos deja que venga ya tiene ulti ya tiene ulti esto no has matado a nadie no has matado a nadie mira, mira ay pequeño te volviste super loco mio claro que si mira mi vida como sube rapido ahora si voy por la torre ahora si voy por la torre a banquear saca, jala, jala, jala voy aguantando la torre le digo que le jale y no lo jale coño maté a uno realizado, realizado, realizado porque si perrito va por la torre que perrito van a lanzar su render lo veo venir jajajajaj yo creo que ya tu malato a todos ya te le chingas ahi déjemelo, déjemelo no, tu estas loco no joda, todo el mundo quita ni quiere matar, no joda se los quité pae no me lo dejem pe vamonos, 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 no destruyelo si, si, ya eso lo destruyen la mini marica, tu eres malica vamos, vamos ¡Woo, woo, wooo! guayaloijke mira mi alexenguito oye, tu chakra ella es lo que ganamos no, dime que en realidad es eso lo estoy grabando mira mi alexengvnas esta mal tu tiempo con Xeeng, no oiste sí, y el weiter ¡Suscríbete al canal!